Te arrancarás el camillo Porque pelón eres mío Fui yo la que armé tu camino Estoy sola sin ti o contigo Y me dirás que lo sientes Que no quisiste hacer daño Tú no soy yo, que eres tú Que merezco un mejor trago Voy a encerrar tu cariño por ti Lo que yo era solo así Tú me dejaste solo a la mitad Me quedé tuercanando el jugar Pelón, te deseo que te quedes Pelón, que te crezca la paz y tal vez Te duele el alma y el amor Cada mentira que yo me tragué Y ahora que rayas los 30 Sigues con miedo a tu suelda Una pereza infinita No te hace tener muchas merda Y ahora te tiemblan las piernas Porque ves que te olvidé Ya no escucho tus rabitas Ya no escucho tus rabitas Ya no te tengo que ver Voy a encerrar tu cariño por ti Lo que yo era solo así Tú me dejaste solo a la mitad Me quedé tuercanando el jugar Pelón, te deseo que te quedes Pelón, que te crezca la paz y tal vez Te duele el alma y el amor Cada mentira que yo me tragué Pelón, te deseo que te quedes Pelón, que te crezca la paz y tal vez Te duele el alma y el amor Cada mentira que yo me tragué